Detectores, inhibidores y avisadores de radar. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son las consecuencias de llevarlos en el coche? ¿Te pueden multar si los llevas? En este vídeo te vamos a responder a estas simples pero importantes preguntas porque según qué dispositivo lleves te puede salir bastante caro. Tráfico puso en España en 2020 casi 4 millones de multas, dos tercios de ellas por excesos de velocidad. Los radares se han convertido por derecho propio en lo más temido por los conductores y no hay pocos, 2.640 radares en total entre fijo, semáforo, tramo, cinturón y teléfono móvil. Con este panorama, con esta red de radares, pues muchos dirán que en un gran número están puestos con el único fin de recaudar. Por eso muchos conductores han reaccionado, han instalado en sus coches estos detectores, inhibidores o avisadores de radar, pero en los dos primeros casos no es una buena idea. Lo primero que tienes que saber es que estos dos primeros, los detectores y los inhibidores, no son legales. Eso ya de entrada, están prohibidos y de hecho ten en cuenta que la reforma del reglamento de circulación ha endurecido las sanciones por el uso de estos aparatos. Por contra, el tercero, los avisadores, sí que están permitidos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué tecnología usan? ¿Por qué unos están perseguidos y los otros no? Vamos a empezar por los detectores de radar. Están prohibidos. ¿Cómo funcionan? Pues como su propio nombre indica, estos dispositivos detectan la señal de los radares, la captan. Como sabes, los radares de la DGT envían una señal electromagnética bajo una determinada frecuencia y estos detectores lo que hacen es barrer el campo de frecuencias para así detectar la presencia de la señal de ese radar. Cuando lo hacen, te avisan. ¿Problema? Pues que si un agente de tráfico te da el alto, vas a ser sancionado sí o sí con 200 euros y la pérdida de tres puntos del permiso de conducir. ¡Ojo! La sanción no sólo va a venir porque lo estés usando. El simple hecho de llevar el detector de radar dentro de tu vehículo, sin más, aunque esté apagado, va a ser motivo de sanción, aunque la gente no pueda demostrar que estaba siendo utilizado. Da igual, multa al canto. Pasamos ahora a los inhibidores de radar. Estos también están prohibidos y van un paso más allá porque, además de detectar la presencia del radar, pueden alterar su funcionamiento inutilizando la propia señal del radar. Por eso, son los más perseguidos y lo mismo que con los detectores, el agente no tendrá que demostrar su uso para que el conductor sea propuesto para sanción. Será suficiente con que encuentre dentro de tu coche el aparato. La multa es bastante más seria, son hasta 6.000 euros y la pérdida de seis puntos en el carnet. Como ves, la cosa se pone bastante más delicada. Y algo importante es que la ley también va a contemplar una sanción para los talleres que instalen este tipo de dispositivos con multas que pueden llegar hasta los 30.000 euros. Y pasamos al tercer dispositivo, los avisadores de radar. Estos no están prohibidos, son 100% legales. ¿Cómo funcionan? Pues estos aparatos llevan el mapa de carreteras en una memoria interna, junto con los puntos exactos donde están ubicados los radares fijos y donde suelen estar situados los radares móviles. Esta base de datos se actualiza constantemente en función de la marca del dispositivo y de la empresa. Su uso, ya lo decimos, es 100% legal porque utilizan la base de datos de la propia DGT. Además, también de otras fuentes oficiales. Los avisadores como Coyote, por ejemplo, utilizan algoritmos en tiempo real que cuentan con más de 5 millones de usuarios en toda Europa que comparten información de la carretera. Por eso, Coyote es una de las principales soluciones que puedes elegir para evitar multas. ¿Cómo funcionan estos avisadores? Pues lo primero es que tienes que estar siempre bien localizado por GPS porque el aparato tiene que ubicarte dentro de esa cartografía que tiene instalada. Una vez que te tiene localizado, si te acercas a un punto del mapa donde el sistema tiene registrado que hay un radar, te lo va a hacer saber mediante una alarma. ¿Cómo es que avisa de los radares móviles? Bueno, pues Coyote te avisa de los tramos habituales en los que suelen haber controles de velocidad. Esto es una información que te viene de la propia DGT u otras fuentes oficiales. Además, añaden alertas en tiempo real gracias a la información que proporciona su propia comunidad de usuarios. En cualquier caso, lo importante es saber que estos avisadores son legales, 100% y los puedes utilizar libremente. En resumen, los detectores captan la señal real del radar? Sí, pues están prohibidos. Los inhibidores captan esa misma señal y además la modifican? También, pues entonces son igualmente ilegales. Los avisadores detectan la señal de los radares? No, porque utilizan la base de datos pública de la propia DGT e información de la propia comunidad. Entonces son 100% legales.